Damas y caballeros, bienvenidos, aficionados a todos por la pelea principal de la noche en una promoción de Promociones Sanfer en asociación con TV Azteca y Tecate, patrocinador oficial. Sancionada por la AMB, Presidente Gilberto Mendoza, Supervisor Profesor Miguel Prado y la OMB, Presidente Francisco Valcárcel, Supervisor Rafael López Sondos. Saludamos desde el Mar de Cortés, en Puerto Peñasco, Sonora, todos los boxeos atintes del Centro de Convenciones. La verdad es que hay una efervescencia en torno al duelo de estos dos sonorenses, tanto Juan Francisco Gallo Estrada, el campeón, señores, empezamos con el MB OMB y Hernán Tyson Martínez a la presentación de Jimmy Lennon Jr. Ahí está el referente, nos escuchamos a Jimmy Lennon. Twelve rounds of boxing for the WBA and WBO Flyweight Championship of the World. Bien, amigos, este es la pelea estelar de la noche. Doce asaltos por el campeonato mundial AMB y OMB Peso Mosca. Y ahora, damas y caballeros, público presente, y aficionados del todo el mundo, en vivo desde Puerto Peñasco, Sonora, México. ¡It's showtime! Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with green trim. He weighed in at 112 pounds, presentando al retador en la esquina azul. Vestido calzoncillo negro con franja verde. Tiene un peso de 50 kilos, 800 gramos. The former WBA Flyweight Champion of the World, currently is ranked WBO, WBA number three contender, with a record of 39 wins, five losses, one draw, 28 wins coming by way of knockout. Con un record de 39 victorias, cinco derrotas y un empate, tiene 28 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número tres, mundial OMB y AMB. Aquí está el ex campeón mundial peso-mostra de empalme, Sonora, México, Hernán Tyson Márquez. And his opponent, across the ring on my left, is the defending champion, fighting out of the red corner, wearing white trunks. He weighed in at 112 pounds. Y su oponente, el cafejón en la esquina Tecate Roja, vestido calzoncillo blanco, pesando 50 kilos, 800 gramos. Tonight, making his sixth world title defense, he holds the WBA and WBO flyweight world titles, with a record of 32 wins, two losses, 23 wins coming by way of knockout. Tiene un record de 32 victorias y dos derrotas, con 23 ganadas por la vía del knockout. El campeón mundial OMB y AMB peso-mostra. Aquí está el orgullo de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco, El Gallo Estrada. ¡Vaya presentación! ¿Cómo se le entrega su gente a Juan Francisco, El Gallo Estrada? ¡Lama! Ahí, Sara, hay 100 personas sobre el ring. ¿Tú me podrías decir qué hacen en cada una de las 97, que no son los peleadores y el referee? Dime, una por una, ¿qué hacen? No, hombre, pues ya ves que aquí se sube quien quiere. Yo no puedo subir en este momento, Lama. ¡Lama! ¡Habla a ver de la categoría! ¡Noche de Campeonato Mundial de Peso Mosca! ¡Recuerda los grandes de la historia! ¡Jimmy White, el más grande de Gales! ¡150 peleas, solo tres derrotas! ¡Bancho Villa! ¡Fidel Labarba! ¡Miguel Canto entra ahí el yucateco! ¡Frankie Genaro, Pascual Pérez, Benny Lynch! ¡Linches, Holgas! Y podría seguir un largo rato, Sara, es una división histórica. ¿Qué hacen arriba tanta gente? Todos quieren tocarle los guantes al campeón. Todos quieren acercarse. Hay una efervescencia total. Concentración del Tyson Márquez. Quiere cambiar su vida. Concentración del campeón Azteca, campeón del mundo, Juan Francisco El Gallo Estrada. Un duelo de orgullo, un duelo de honor, un duelo de intensidad. Sonora entera, México entero, el mundo entero. ¡Y vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ecampana, campana y de esquina a esquina! Si estás buscando el control de tu tele para cambiar de canal, Canto te tiene un mensaje. ¡Te hace falta! ¡Te hace falta ver más packs! Arranca ya la contienda entre dos honorenses. Así lo recibe Juan Francisco El Gallo Estrada con un ganchito allá en la región de Blanda. A todo o nada tendrá que jugarse la vida esta noche. Hernán El Tyson Márquez con todo en contra. Con el público, con sus últimas actuaciones que no han convencido. Pero ahí suelta la derecha. Un hombre que ya fuera campeón del mundo con victorias épicas como las que tuvo ante el Mika Concepción que apenas la semana pasada volvió a los primeros planos al ganarle al tornado. Ahí está soltando la combinación. No tuvo problemas para dar el peso. Hernán El Tyson Márquez marcó 112 libras. Las mismas del Gallo Estrada. Luce como amplio favorito el Gallo Estrada. Pero cualquier cosa puede suceder en esta contienda. Mejor que nunca. Como yo formé en barba y bigote. Hace más que cubrir las canas. Hace que tu bigote se vea a tupido y tu barba más llena. Solo tú, así como tú quieres verte. Suelta la combinación El Tyson. Julio César Chávez. Te veo muy emocionado, Rodo. Pues es que estoy en sonora, mi chavo. Y este, Rodo, que lógicamente aquí el favorito es el Gallo Estrada. Nadie le da oportunidad a un Tyson Márquez que se ha preparado a conciencia para esta pelea. Que es la oportunidad de su vida. Y tú sabes, Rodolfo, que arriba del ring todo puede pasar. La van a perder el chico, Rodolfo. Desde luego, ahí la combinación del Tyson Márquez que luce la pantaloneta color negro con vivos verdes a los costados con Francisco El Gallo Estrada. La pantaloneta en color blanco soltando la mano izquierda. Aquí el Gallo y cuidado el Tyson. Cuidado con las piernas, con las cabezas. Son guardias encontradas. Guardias encontradas, buen apunte. Cuidado, ahí tropezó el Tyson. No pasa absolutamente nada. Se trabó con el pie del Gallo Estrada. La mazón te veo inquieto también. Mira, Rodolfo, la recomendación para la gente es no parpadear. Yo entiendo que el Tyson Márquez no puede ganar por decisión esta pelea. Entonces va a jugar todas sus cartas a buscar un golpe de knockout y lo va a buscar sobre todo en el principio de la pelea. Ahí suelta la combinación. El Tyson Márquez está desde luego con presión. Sabe lo que le significa esta oportunidad. Una oportunidad de la cual se quejaba el Gallo Estrada que no me dio el Tyson. Pero ahora yo sí se la doy y le voy a demostrar. Ahí se faja en el furioso intercambio de golpes. Estamos entrando ya en la recta final de este primer capítulo. Se siente la tensión en el ambiente aquí en el centro de convenciones. Justamente aquí en el centro de convenciones, decía en Puerto Peñasco, viene aproximándose aquí el Tyson. Estamos ya en el cierre de este capítulo. El número uno apenas está comenzando la batalla entre dos sonorenses. Pronto llegará la campana. Aquí va a terminar el primero. Y amigos, la pasión de los tuyos sigue dando de qué hablar. Vamos a ver lo que ha pasado con el torneo de Ídolo Chilango, que lo ha sacado todo lo mejor de las delegaciones. Para más información, entren al www.idolochilango.com Y estuvo muy pareja, la verdad, porque Tyson conectó algunos golpes y el campeón del mundo también. Eso se lo voy a dejar, Eduardo, con tanto como tú, mi Julio. Porque verdaderamente creo que el Gallo tuvo una tendencia a favor, pero nos llevará a la tarjeta no oficial. Pero la más importante del boxeo, la que nos guía, la única, la más importante, la tarjeta de Dolama, la maravita. 10 puntos para el Tyson Márquez. 9 puntos para el Gallo Estrada en mi tarjeta. El Gallo no coloca ningún golpe todavía. Los pocos intentos han sido del Tyson Márquez y esto está todo por decir. Lo cual nos habla de una tendencia clara. El Tyson Márquez quiere ganar. Y eso es importante, que te empiece a despertar el campeón del mundo. Porque poco a poquito, si sale con soberbia, si sale diciendo, bueno, yo tengo la tendencia, estoy en mi casa. Eso pega en la mente, eso pega, señores. Y luego también dijo que no pegaba duro. Ten cuidado porque el Tyson pega, ¿eh? El Tyson pega. Y entonces va a necesitar algo más, definitivo. Hay un duelo personal entre Tyson Márquez y su entrenador. El entrenador es Gallo Estrada, Alfredo Caballero. Y ahí hubo mucho que decir. Veo al Juan Francisco de Gallo Estrada tranquilo, sereno. Tratando de salir al contragolpe. Tratando de evitar el contacto con el Tyson Márquez. Tratando de hacer el boxeo que él sabe hacer. No cómodos a ninguno hasta el momento. Arriba del Coyda. Pero Lama. El Gallo no entra todavía. La fricción que quiere el Tyson Márquez, que está proponiendo desde que comenzó la pelea. Pero con muchas precauciones, el boxeador local, porque él sabe que no tiene que exponerse, que no tiene que aceptar el reto. Y definitivo. Y él necesitará entonces estar entrando, saliendo, jugando al contragolpe. Y es la medida que está queriendo alcanzar. Que si los zurdos se le complican, cuando enfrentó al zurdo Sánchez, perdió la primera ocasión. Y después le dio una verdadera golpiza hasta noquearlo. Eso puede pasar con Juan Francisco de Gallo Estrada. Empieza a determinar su campo de acción y de trabajo. Están adorándose con los pies y el juego empieza a hacer ahí mi Julio. Y eso va a ser un factor importante en la pelea. Deben tener cuidado los dos perlitos porque puede haber un choque de... Mira, hay muñeces otra vez las piernas ahí. Sí, definitivo. Puede haber las piernas, las cabezas. Y entró el contacto del Tyson Márquez. Terminó por pegar justamente con la zurda en el pecho. Ataca. Ahora el que ataca es justamente el Gallo Estrada. Lo hizo de manera lateral. Sobresale como los hombres que surren las caras con Josh Formel. Barba y bigote. Y su bigote se me va a tupido. Y su barba más llena. Solo tú, así como tú quieres verte. Josh Formel intentaba entrar el Tyson Márquez. Ataca otra vez. Termina por meter la derecha. De derecha a la izquierda. Le tocaron el rostro al campeón del Mundo Lama. Hay pocos golpes. Porque es una pelea de muchas precauciones de los dos lados. Sin embargo, el que es propositivo en lo que va de combate es el Tyson. Que está buscando agredir. No puede regalar episodios el campeón del Mundo Gallo Estrada. Porque si no va a necesitar, vétense más en el combate. Sácame de la derecha. Sácame de la derecha. Carlitos, fíjate que hubo una controversia en el pesaje donde Tyson dice que el campeón se pasó 200 gramos. Es lo que empezó a rebotar aquí en redes sociales. Yo no sé si verdaderamente pasó. Lo solo que yo tengo es que no está. La verdad es cierto. No sabemos. Pero sí hay una evidencia, Carlitos. Y si realmente le costó trabajo a Medito dar el peso, eso le puede traer. Lo vamos a ver aquí. Pero acá está el Tyson Márquez. El truco de una. Tinta a las dos. Lo ha trabajado el campeón del Mundo. Está en suspenso. Así es, así es. Acá de salud, me acaban de avisar. Mamá, fíjate mucho, te quiero mucho. También quiero mandar un saludo aquí a Baja el Sol. A Rosel Flores y a Gerardo Vargas. Y a Mario Alfaro en su cumpleaños. Y hoy cumple, también felicidades para mi, Hugo Julio, que hoy cumple 12 años como peleador profesional. Nos unimos a todas tus felicitaciones, Julio César Chávez. Así arranca el tercer capítulo y que se arranque el Amazon con su tarjeta. 10 puntos para el Tyson Márquez. 9 puntos para el gallo entrada. Vamos, el gallo tiene que arrancar en la pelea. Y finimos. A verlo, a verlos a los dos. Estamos ya en el tercer capítulo y Don Lama le ha dado ya los dos primeros capítulos al Tyson Márquez desde su perspectiva. No, Rodolfo, yo también, con todo respeto. Los dos también, Julio César Chávez. Hay coincidencia de opinión y suelta la combinación. Ahí el Tyson alcanza a prender a Juan Francisco, el gallo Estrada, al que no vemos todavía en sintonía. En este combate, un entradón en el centro de comerciales, no cabe un alfiler para ver a su campeón. Un hombre que ha catapultado, precisamente, Puerto Peñazco Sonora. Se anima ahí, bien conectando. El gallo Estrada empieza a soltar las amarras, pero el Tyson ya sabemos que es de los que aguanta y que no se raja nunca el de empalme, Julio César Chávez. Sí, efectivamente, fíjate, Rodolfo, ya empieza el gallito a tener combinaciones, pero también se está llevando más combinaciones el Tyson. ¿Me está gustando el Tyson? ¿Por qué, Rodolfo? Porque está golpeando abajo y está proponiendo la pelea. Se ve con velocidad, se ve fuerte, se ve sólido Hernán el Tyson Márquez para esta contienda vital, para su desarrollo, para tratar de regresar a lo que ya fue que Rodolfo. Pero lo prendieron con la izquierda ahí al Tyson, que no se raja en el intercambio de golpes. ¡Ojo! 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 Y ahora el Tyson Márquez da respuesta inmediata a ese impacto que se había comido de un solo bocado y también logró poner a un estate quieto ahí al gallo Estrada Lama. Mira, el gallo todavía no ejecuta el contragolpe. Cuando le pega al Tyson, lo que indica la ortodoxia es que él tiene que responder inmediatamente. Todavía no lo hace. Como un campeón, así como los campeones de la barba y bigote que se cubren las canas con Josh Corbin, colaboración en coloración total del bello facial. Así que hay un buen espectáculo ahora sí en este tercer capítulo. Y viene Juan Francisco el gallo Estrada para conectar a Hernán el Tyson Márquez subiendo de tono, por supuesto. Esta contienda suelta a la izquierda el gallo Estrada. ¿Algo me quieres decir Lama? Sí, en el boxeo el que marca el ritmo de la pelea es el que pelea más rápido. El otro no puede quedarse. Entonces tiene que acelerar. El gallo está obligado. El ritmo, la velocidad, la ha puesto el Tyson. Ahí soltó la combinación de mano derecha. Juan Francisco el gallo Estrada. Un buen intercambio. Y el Tyson le dice, a ver, aquí te estoy esperando. Venga. Y está el gallo ahí con la mano derecha. Llegó a destino final. El impacto y quiere contragolpear. El Tyson desmaya ligeramente la guardia. Puede ser peligroso. La mano derecha del gallo llegando a la región blanda. Vuelve a contrarlo con tremenda izquierda. Y casi lo le positan en la lona a un Tyson que fue sacudido con esa combinación. Pero hay tiro. Y así termina. No hay tiro en la casa del boxeo. ¡Abuelita! Creo que el gallo Estrada, Julio, está más preocupado del pie que le atora para atacar que del asunto de contragolpear. No se ha sentido cómodo. Y el Tyson está haciendo buenas peleas con la campana. La única, la más importante, la tarjeta de Don Lamar, Amar, 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 Amita. 10 puntos para el gallo Estrada. 9 puntos para el Tyson Márquez. Lastimado al final del capítulo. Ahora sí estamos de poder a poder, palo a palo. A ver quién prevalece. Lo sacó de su posición base. Y en ese momento el tambaleo hizo un ararido espectacular aquí en Puerto Peñasco, Sonora. Una cosa hermosa, Puerto Peñasco. Un mar divino. Agua transparente. Los pececitos, Julio. Y luego andas con Bikinito, Carlitos. Una cosa hermosa y el duelo espectacular. Ataca justamente Hernán Tyson Márquez. Intenta atacar con la izquierda para meterla en zonas blandas. Pero vean al gallo Estrada. Recibió castigo. Lo cubre perfecto. Rebota hacia atrás queriéndolo meter en su zona, Amar. Por historia el gallo parece más, con mayor fortaleza, con mayor resistencia que el Tyson. Así que si se pegan así, a ver quién cae primero. Es que si hablamos de guerra, caramba, las que ha tenido el Tyson Márquez son brutales. Así que empezando por la técnica de Concepción. Pero si el gallo Estrada también empieza únicamente a pensar en eso, va a equivocarse. Necesita meterse en su pelea. Necesita activarse. No por un golpe. Necesita enracharse. Y ya nos dimos cuenta que sacudieron al Tyson Márquez y que se le empieza a enroquecer el rostro. Ataca al Tyson Márquez. Termina por fallar. Julio, te escucho. Sí, efectivamente, Carlitos. Creo que Tyson debe de... ¡Aja! Muy bien el gallo Estrada. Empieza a doblar. Se empieza a calentar el gallo, Carlitos. Ya pareció esa izquierda sabrosa. Cuidado porque en el centro del Guaylátano un poco de agua lo hace resanar ligeramente. Otra vez el gallo Estrada. Apuntada, empieza a tomar la iniciativa. Porque el Tyson se sintió tambalear. Ataca con derecha. Busca abajo. No es efectivo el ataque hasta el momento. Y va al gallo Estrada. Intenta meterse en zonas importantes. Atacar abajo y sorprender arriba. Cambia de repente con derecha y no lo hace con izquierda. Le pidieron ritmo. Lo está encontrando Julio. Ya se ve nacerado el ojo del Tyson. Del Tyson Márquez. ¡Ah! Y ahora con derecha izquierda. Pegó. Y va hacia el rostro a esa derecha. ¿Y dónde creen que quedó? Justamente en el hombro del gallo Estrada. Ataca abajo y lo remata arriba. Bien por el Tyson Márquez. Al contragolpe funcionó. Ataca el gallo Estrada. Falla dos a más. Los dos se han desnudado en el sentido de que están pegando sin pudor. La resistencia de cada uno va a ser factor importante. Ataca el Tyson Márquez. Liga dos abajo. Entra el gallo Estrada. Termina por llegar tres. El papa resistió a la derecha. Se rechazan ambos. Buen tiro hasta el momento. Se le inflama el pómulo derecho justamente a Juan Francisco el gallo Estrada. Pero vean también el pómulo del Tyson Márquez. Ya inflamado. Ya moneteado. Puede venir el golpe importante. Pero vean rebota en piernas 20 segundos. Ataca. Bajaron ligeramente la estamina. Bajaron ligeramente la contienda. Están pensando casi en un juego de Heldres Lama. Va creciendo el gallo. Va haciéndose más chico el Tyson. Sí, definitivo. Entra con derecha lo sacude. La derecha quedó corta por parte del Tyson. Ataca izquierda o derecha. Entró la primera. El gallo quiere cerrar con fuerza. Último a segundos de ese episodio. Ataca otra vez. Abuelita, no te vayas. Empieza a reaccionar más. Empieza a tirar más combinaciones de golpes. Empieza a llegar más los golpes. Ya se empieza a inflamar un poquito la cara del Tyson. Así es que está el problema de Tyson. Ahí en su esquina. Las instrucciones de Vladimir. Viene la campana. Y también viene la tarjeta que manda. Que dicta la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el gallo Estrada. 9 puntos para el Tyson de embarque. También opino que el Tyson tiene que hacer la apuesta mayor. Todas, todas las fichas a esta ruleta. Así es porque puede ir transitando en este nivel de contienda. Juan Francisco el gallo Estrada. Tomar la manija del pleito. Y así llevarlo hasta buen puerto. Aquí en el cuarto peñasco precisamente. Y Hernán el Tyson Márquez. Tiene que tener un revulsivo ahora en este quinto capítulo. Como decía el gran campeón mexicano. Rifársela. No hay de otra ante un peleador de la categoría. De la clase de Juan Francisco el gallo Estrada. Bien plantado ahí en el centro del cuadrilátero. Cosa extraña. Hay cierto rencorcillo. Porque también haciéndole algunas muecas el gallo Estrada. A Hernán el Tyson Márquez. Algo a lo que no estamos acostumbrados. Del gallo Estrada. Y suelta la mano derecha. Ahí lo lleva contra las hogas. A donde se ve ido a rascar. El Tyson Márquez lo vuelve a prender. Con la mano izquierda. Ahora el que sigue marcando los golpes. Que hacen diferencia es el gallo. Como esta derecha. Julio César Chávez. Sí, fíjate Rolfo. Y lo que no usa el Tyson es que te tira nomás dos combinaciones de golpes Rolfo. ¿Me entiendes? El Tyson tiene que tirar cuatro combinaciones de golpes. No tiene que quedarse con dos golpes. Porque el gallo se lo está comiendo. No da tiempo para más justamente a Hernán el Tyson Márquez. Pero tiene que cambiarlo si quiere hacer daño en esta contienda. Le queda todavía más de un minuto. Y se anima el gallo. Ahí lo tiene. Lo castiga con la mano derecha. Y con la izquierda lo sacude ahí en dos oportunidades. Otra vez entrando la mano izquierda. Llegó a destino final. Y también le queda a la mano derecha. Entra como una puñalada la combinación. Ahí de Juan Francisco el gallo Estrada. Que se sirve con la cuchara grande la mano. En este momento el Tyson está completamente perdido. Sin proyecto de pelea. Sin saber qué hacer frente al gallo. Y eso es mala señal para el peleador. La seguridad y la confianza la tiene Juan Francisco el gallo Estrada. El campeón del mundo. Que otra vez lo lleva a ese rincón que fue fatal para el Tyson Márquez. Alcanza a salir hacia su costado izquierdo. Se ven las huellas de la batalla ya en el pómulo derecho del Tyson Márquez. Que empieza a perder un poco de velocidad en sus envíos. Y en contraparte el que empieza a ganar esta es el gallo Estrada. Otra vez con la combinación. Lo fitra ahí. Y con la derecha lo castiga de manera brutal. Otra vez la combinación. Y ahí está. Parece que a punto de turrón. Aquí pegadito a donde está el Rinsider Box Azteca Team. Suelta la combinación. Otra vez la intervención del tercero. Muy inoportuna. Viene el gallo. Le quedan más de 15 segundos. ¿Y qué es lo que está marcando el tercero? Vamos a ver. Le está diciendo que los golpes han ido abajo. Yo sinceramente lo juro. Y el público se mete con el tercero. Bueno, bueno. Aquí llega el aviso. Y los está mandando a pelear por los segundos de recuperación que se necesitaban. Ahora sí llega la campana. Se le estaba yendo al referee. Sí está el golpe abajo. Sí está el golpe abajo. Uno, Julio. Pues con uno basta, Carlitos. Para mí me parece que dos vio en el cinturón y uno abajo. Bueno, pero por eso lo molestó, porque le pegó abajo. Tranquilo, no impongas tu razón. Dame argumentos. Yo no quiero que... Porque le pegó abajo. Pues está bien, uno. Pues claro, con uno basta. Está bien. No te estoy diciendo que no. Quieren dos o tres o tres. Yo lo que creo es que el referee, ante el criterio de ser un referee con experiencia que no parece tener porque es su primera pelea de título del mundo. ¡Honoramita! Sí, Carlitos. Es su primera pelea de título del mundo. Yo no le he visto error. Para mí lo hizo muy bien. Definitivo. Sí, la verdad. Bueno, es un referee que no tiene esa experiencia, pero lo está haciendo bien hasta el momento. Simplemente detuvo, pero se le estaba yendo el episodio porque no supo darle esa oportunidad. Bueno, ahí sí tiene razón, Carlitos. Pero el golpe le exige un poco abajo. Un golpe abajo, los demás, justamente en la zona del cinturón. Lo que también creo, Julio, es que el Gallo Estrada sacó lo que es ser campeón del mundo. Manipuló y verdaderamente exhibió en el episodio pasado a Hernán Tyson Márquez. Sí, definitivo, Carlitos. La verdad sí tiene razón, Carlitos. Pero sí hubo un golpe abajo, Carlitos, donde le llamó la atención. Le llamó la atención y me parece que lo está tratando de hacer parejo con ambos. Hubo también un rozón de cabeza que le dio justamente a un hombre como el Gallo Estrada y en ese momento también reaccionó caminando hacia atrás. Está quizá usando de ese poder de ser campeón del mundo el Gallo Estrada. ¿Por qué de repente le pegan y dice, no tengo más? Nunca le habíamos visto tan sonora su actitud en el rostro. Con esa corporalidad queriendo verdaderamente acabar con el Tyson Márquez. Ya lo tiene inflamado. Sigue atacando con poder, Lama. El Gallo Estrada que había sido escaso en los dos primeros rounds de la pelea. Se está viendo ahora como lo conocemos, como esperamos de él, el gran campeón que es. Sí, sacó lo campeón del mundo. Ataca el Tyson Márquez y con dos golpes importantes. Pero en el caminar está mostrando realmente su gran trabajo el Gallo Estrada, el campeón del mundo. Damos pasos para atrás, cambia el ángulo y vuelve a atacar. Y el Tyson Márquez no ha podido ofendérsela. De repente suelta uno y se cubre porque le están pegando. Y ahora en este momento la gente en Puerto Peñasco arenga a su campeón del mundo a Julio. Sí, así es. Y aparte, Garito, estamos viendo otra faceta del Gallo Estrada. Está yendo para adelante. Le vemos más poder de puños. Mucha fuerza. Le vemos varias combinaciones de golpes abajo y arriba. Muy bien. Sí, definitivo. Ahora lo que Tyson tiene que hacer es rifarse. No hay de otra. Es lo que tenía que hacer. Entra, señores. Acudieron al Tyson. Ataque el terreno corto. Volvió a soltar el poder del Gallo Estrada. Ataca el Gallo Estrada. Entra un canchazo durísimo. Ahora son las bandas. Calle el Tyson Márquez. Empieza la debacle que no quería. Está en ocho. Se levanta. Le da la oportunidad. Puede venir en 36 segundos la fuerza total del campeón del mundo. Mal se ve el Tyson Márquez. Le pegaron donde no esperaba. Vuelve a atacar abajo el Gallo Estrada. Lo tiene listo. Apulso el tumor. Se acabó la pena. Se lo estaba masacrando. No creo que se vaya a parar. El ocho. Y se levanta valiente el Tyson Márquez. Porque lo que siempre ha tenido es valentía. Pero el Gallo no puede acabar en cualquier momento. Vuelve a atacar abajo. Vuelve a atacar con poder. Está soltando todo lo que tiene. Un ataque durísimo del Gallo Estrada. Le está batallando. Va Paloma en la pelea. Salva. Salva el episodio Julio. Se lo fue mi bala Paloma. Le dijo tanto para que se entretenga. Y que en su casa lo mantengan. Peleadores. Y ahí queda demostrada totalmente de acuerdo con tu apunte mi querido Julio César Chávez. Que round electrizante nos regalaron. Juan Francisco el Gallo Estrada y el Tyson. Y aguantó a pie firme. Que venga la tarjeta acumulada de Don Lama. Diez puntos para el Gallo Estrada. Siete puntos para el Tyson Márquez en este round. En el anterior que no califique. Diez a nueve para el Gallo. Aquí estamos ya en este capítulo en el centro del cuadrilátero. Ambos peleadores. Aquí viene Juan Francisco el Gallo Estrada. Quizá para finiquitar su obra. Una buena pelea. El Tyson Márquez siempre da buenas peleas. Aunque se muere en la raya. Pero ahí está. Se levantó en dos oportunidades. Esperó la cuenta. Cerró de manera ciclónica. Tratando de encontrar una mano milagrosa. Que pudiera encontrar justamente a su rival de esta noche. Que ha sido superior después de los dos primeros capítulos. El Gallo Estrada ha tomado la manivela absolutamente de esta contienda. Ahora después del huracán con el que cerraron el capítulo anterior. Empieza con calma. Esa calma que presagia una tormenta en cualquier instante. Julio César Chávez. No, y aparte creo que el Gallo le está mandando un mensaje al Chocolatito. Le estoy diciendo, mira, voy por ti, voy por ti, Chocolatito. El día 17 estará justamente el Chocolatito de Nueva York. Por supuesto, a través de Boxa Azteca 7. La casa del boxeo para enfrentar a Brian Viloria. Un Brian Viloria que ya se devoró también Juan Francisco el Gallo Estrada. Hace el intento. Quizá podría aprovechar aquí el Tyson Márquez. Ante la complacencia de alguna manera. De lanzarse con todo. Yo creo que el Gallo cuando se lanza el ataque, cuando quiera, pienso y siento que puede terminar la pelea. Ahí está el apunte del más grande. Y otra vez se dobló aquí. Le está doliendo. Entró ahí el golpe con una puñalada. Y es el efecto de los golpes acumulados que tiene el Tyson Márquez. Se levanta. Dice que está bien, pero evidentemente al tocar la lona, otra vez producto de los golpes en la región blanda, es que no está bien el Tyson. Y viene para finiquitar la obra, para buscar la victoria, Juan Francisco el Gallo Estrada. Está muy lastimado el Tyson Márquez. Se vuelve a doblar. No sé si se va a levantar en esta oportunidad. Sí, se va a levantar. Y dice ahí, como los valientes, pero me pongo de pie. Dice que quiere pelea. Y el Gallo Estrada, ahí está quemando sus últimas naves. Ahora el Tyson Márquez, tratando de encontrarle una mano milagrosa. Y le dice, venga, pero realmente está muy lastimado. No sé si va a sobrevivir este capítulo el Tyson, que en un acto de valentía, otra vez se levantó a buscar el intercambio de golpes. Ahí está la mano derecha del Gallo. Otra vez la combinación, aguantando. Le quedan 20 segundos a este capítulo. Otra vez vuelve a conectar. Se resbala el Gallo. Cuidado. Ahí aparecía la mano derecha del Tyson, que se está jugando en serio. Y va a sobrevivir de manera milagrosa este capítulo. ¡Valentía! 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 ¡Qué barbaridad! Una gran batalla. Una gran batalla. Sí, sí. Una pelea superpareja para buscar al mejor libra por libra en la división, evidentemente, de los Mosgas. Hoy las cosas verdaderamente han dado un vuelco interesantísimo. Sonora Campana, la única, la más importante de la tarjeta de Don Amarama. ¡La Maramita! 10 puntos para el Gallo Estrada, 7 puntos para el Tyson Márquez, que volvió a caer dos veces. Señores, los boxeadores como el Tyson Márquez. Se ganan en peleas como está el respeto de la gente para siempre. En definitivo, esa entrega, esa valentía de seguir luchando, porque lleva cuatro caídas y se ha levantado con cara, con rostro, con orgullo, para seguir peleando. Y eso es importante. Y ese respeto también lo merece de un hombre como Juan Francisco el Gallo Estrada, el campeón del mundo, que se empieza a esconder, se estaba resbalando ligeramente, vuelve a desaparecer. Y ahora puede venir ese vendaval que estaba esperando. La gente está expectante, la verdad, porque ya nos dimos cuenta lo superior que es el Gallo Estrada. Pero no sabemos cómo vaya a terminar esto. Si verdaderamente lo van a mandar a la lona, o en cualquier momento renuncia también Hernán Tyson Márquez, porque ya ha mostrado que no tiene esa capacidad para poder vencer al Gallo Estrada. Pero los golpes y las balas perdidas existen, Julio. Sí, Galito está, pero se ve difícil. Muy difícil. Se ve difícil y ya Galito le está conectando muy bien abajo, le duele a Tyson abajo y yo creo que esto es ese tiempo, Galito. Sí, puede ser en este episodio. Ataca en terreno cortito el Tyson Márquez, diga dos, tres golpes. No responde Juan Francisco el Gallo Estrada. Ligeramente mueve el protector bucal, lo muerde con poder. Puede venir en cualquier momento ese vendaval, estructurado de golpes que tiene el campeón del mundo. Otra vez vea nada más como apenas tinta, quiere ir hacia adelante, lo tiene en las cuerdas. Puede venir el momento, lo deja escapar, ligeramente está jugando con él abajo. Esa vez, yo no esperaba de Tyson la mitad de lo que ha hecho en esta pelea. Me conformo con todo, ¿qué va a pasar? No lo sé, señores. Él está peleando con la rabia que lo mueve. Sí, vean lo que hace el Tyson Márquez. Entra otra vez el Gallo Estrada abajo con una guadaña. Vuelve a atacar en terreno corto, lo levanta con Opper. Puede venir el momento, vuelve a atacar, baja ligeramente de esta mira. Ataca el Gallo Estrada, ataca el Tyson Márquez. Volvieron a atacarle abajo, los golpes abajo se acumulan. Entra con Opper, vuelve a pegar con gancho. Están masacándolo, calla la lona, no hay caída, se resbala. Fue Jalón, se atora con las piernas de Juan Francisco. Aún así ya veo bastante mal. Al Tyson Márquez está lastimado. Vuelve a atacar Juan Francisco, el campeón del mundo, el Gallo Estrada. Va hacia adelante, pega cortito, pero pega con poder. Otra vez en la zona interior. Ataca el Tyson Márquez con golpes vacíos. Ya no quiere lo mismo. Vuelve con gancho. Le duele, se resbala ligeramente, pero se atrapa de tragar una guadaña poderosa. Vuelve el Gallo Estrada, ataca, se queda paradito para que le muestre lo suyo. Y lo que apenas tiene el Tyson Márquez. Vuelve y ataca, izquierda o derecha. Ataca Tyson, todavía se defiende Julio. Sí, todavía, todavía estáis peleando, la verdad, creo que el Gallo Estrada lo está dejando vivir. Y puede, puede, bueno, no creo que en el pecado llame la penitencia en Lugaritos, pero la mala pérdida sí, Gallo Estrada. Lo había dicho mi Julio, me dijiste que no, yo ahorita ya me la cambiaste. Entra otra vez el Gallo Estrada. Pero es el Gallo Estrada. Pero es el Gallo Estrada. Se resbala ligeramente en el centro del cuadrilátero. Vuelve con un pequeñito en las cosillas. Vuelve otra vez con otro lateral. Vuelve a atacar, está en verdaderamente que pasa en los episodios. Pero hay tiro, hay tiro. Yo, por favor. Exactamente. Me sorprende Tyson, la verdad, qué valiente, la verdad, porque el sueldo lo está, lo está, como se dice, lo está desquitando doble, la verdad. Sí, totalmente, es un valiente, pero valiente, la verdad, que está desquitando. Ya para mí, para mí está servido. Mira, yo, todo apunta. Como tú dices, cualquier cosa puede suceder, pero si el Tyson no se lleva la victoria, que parece que allá vamos, lo pondría con el Nica Concepción. Así es. Porque el panameño le trae ganas y ahí quiero ver al Tyson. Venle tu tarjeta a la mano. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para el Tyson Márquez. Rounds decisivos en la pelea. Quiero ver qué va a hacer el que le queda al Tyson. Estamos ya en el capítulo número 9. Aquí está Juan Francisco, el Gallo Estrada, Hernán, el Tyson, desquemando un giro de 180 grados y le podría amonestar porque se dio la brutalmente el Gallo Estrada, rehuyendo al intercambio de golpes, producto de un resbalón. En primera instancia viene hacia adelante el Gallo Estrada, se siente el calorcito sabroso aquí en Puerto Peñasco, Sonora. Todavía se la quiere jugar aquí el Tyson Márquez, se vuelve rasposa la contienda, la mano. Mira, el Gallo Estrada está entero y el Tyson Márquez no le queda nada excepto dignidad, orgullo y rabia. Eso sí le queda. Ha mostrado mucha, mucha, mucho carácter esta noche, pero ¿qué le queda para seguir? Se vuelve a enredar y vuelve aquí entre el enredo y el contacto, le marca aquí la caída. El tercero sobre la superficie se levanta rápidamente el Tyson Márquez, dice absolutamente no pasó nada y viene otra vez a tratar de hacer un milagro de esos que se ven muy pocas veces, pero que en ocasiones aparecen, Julio. Sí, sí, Julio tiene mucha razón, ese lo acabo de comer, Julio. Yo me acordé de ese milagrito ahorita, Julio. Sí, pero esos milagros son muy raros. Muy raros, ya hace época, Julio. Se dan como se dan en 100 años. Así es, y viene el Gallo Estrada, si mete el acelerador a fondo, probablemente nos vamos a casa, pero parece que también pudiera transitar así. Y la mano derecha del Gallo estallando ahí en la quejada del Tyson Márquez, que otra vez se la juega. Lo recibe por la mano izquierda Juan Francisco, el Gallo Estrada, que se vuelve intermitente en el castigo al Tyson Márquez. Y sigue sufriendo, sigue siendo un calvario para el Tyson Márquez, ya la contienda a esta altura del noveno, Lama. Sí, está tirando de vez en cuando cada vez más espaciadamente su par de golpes, su combinación, el Tyson Márquez y el Gallo le está dando bola. En este momento el Gallo no está acelerando como podría si quisiera. Exactamente, viene con la mano izquierda. En el pecado puede llevar a la penitencia. En una de esas, y ahí está el Tyson, otra vez jalando fuerza de no sé dónde para tratar de conectar al Gallo. El público ahora le pide más a su campeón, el de Puerto Peñasco Sonora, aquí donde se desarrolla esta contienda con la mano izquierda. Vuelve a aplicar castigo, se resbala el Tyson, y es que lo sacan al capítulo totalmente bañado. Le ponen litros y litros de agua, así que pues en cualquier parte del ring empieza a resbalarse el Tyson, termina el noveno. Yo estoy muy contento de que el Gallo cuando se decida va a terminar la pelea. Yo creo que eso va a pasar, lo dijo Eduardo. Yo creo que el Tyson ya cumplió y cumplió de más, de verdad. Creo que nos ha regalado buena pelea. Y para mí, si él no saliera, fuera mucho mejor. Sí, la verdad es que está bastante golpeado, y en la última parte realmente el Gallo Estrada le ha mostrado lo fino que es en su boxeo. Lo mete, lo saca, lo lleva donde él quiere. Ligeramente los resbalones los han generado aquí, ciertos abruptos, pero únicamente eso. Sonora la campana, la única y más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 la mitad. 16 puntos para el Gallo Estrada, 8 puntos para el Tyson Márquez. Las cosas están muy claras aquí, es difícil esperar una sorpresa. Alguien tiene que acelerar, el Gallo probablemente buscando el final. Sí, y el Gallo puede ser en este episodio que saque verdaderamente todo lo que tenga. Está respetando el esfuerzo por ahora sí. Empieza a masacarlo abajo. Poco a poco empieza a buscarlo. En los episodios anteriores como que lo cuidaba. Como que ligeramente. Y ahorita sí, ya salió ligeramente con más potencia. Ataca otra vez en terreno cortito. Se está parando para el golpe por golpe. Entra una izquierda durísima que se acude el Tyson. Otra más. Se quedó parado y pasmado, Julio. Ya está cortado el Tyson. Ya, ya está cortado. El Gallo también, tú, Gernitos. No lo alcancé a ver. Se me hace que sí tiene una pequeña cortada. El lado derecho puede ser. Del lado derecho sí, Gernitos. Sí es. Bueno, intenta ahora el Tyson Márquez. Se ha parado, le cuesta trabajo mantente. A ver, entra durísimo. Sentencia esto. Ya el Tyson Márquez dice que se va a levantar. Pero le han pegado duro. Se cayó, se tendió. Y dijo, no sé si sea el momento. El Renzo dice que va para adelante. Le pueden parar el combate al Tyson Márquez. Salve, coros. Entra a la derecha. Se acaba. Se acaba el Tyson Márquez. Una noche dura y una lección poderosa del campeón del mundo. Juan Francisco, el Gallo Estrada. Que se levanta y el Tyson molesto, lleno de coraje, de orgullo. De ese espíritu que todavía puede salir por delante. Y sabe perfectamente que ha habido errores en su carrera. Pero que hoy, mostrando verdaderamente orgullo, espíritu, coraje y fortaleza sale adelante. En una noche que parecía se acabaría en cualquier momento. Y llega hasta el episodio número 10. Nada más. Sar, Sar. Vimos a un campeón del mundo. Más campeón de lo que esperábamos. Y vimos a un retador, a un aspirante ambicioso, desesperado por la victoria. Dando más de lo que tenía. Inclusive, señores, una pelea para la historia. Una pelea brillante de boxeo. Con dos hombres que entregaron todo generosamente. Por eso la gente los aplaude. De qué pelea acabamos de ver, qué pelea acabamos de disfrutar. Ahí está el Tyson Márquez. Se le están saliendo las lágrimas por lo que está sucediendo. Pero verdaderamente se acerca a una esquina y empieza a sacar ese coraje. Dio una noche verdaderamente de boxeo. Todo lo que tenía terminó por sacarlo aquí. Creo que si el Tyson quiere, después de esta muestra, la propuesta de Rodolfo me gusta. Lo que hizo esa opción de verse contra el Liga Concepción suena espectacular. Ahí está. Toma, dale así. Ya está Jimmy Lennon arriba. Escuchamos a este hombre de gran voz. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Tenemos el tiempo. Un minuto. 16 segundos. El round número 10. El ganador por knockout técnico. The winner by way of knockout. Y el campeón mundial peso mosca. Y el orgullo de Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco. El gallo Estrada. El gallo Estrada. El gallo Estrada.